que nos acompañan el día de hoy, les doy la bienvenida a nombre de la Academia de la Magistratura a la conferencia denominada Técnicas y Actos Especiales de Investigación en los Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del doctor Oliver Chávez Sánchez, que ya nos acompaña, le damos la bienvenida nuevamente. El doctor es fiscal superior titular anticorrupción, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho, con mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, docente de pregrado en diversas universidades como la Universidad Privada Antenoro Rejo y César Vallejo, docente también de posgrado en la Universidad Privada Antenoro Rejo. Le damos la bienvenida al doctor Oliver por compartir esta tarde académica con nosotros, así como todos los discentes que nos acompañan desde la sala Zoom y también a quienes nos acompañan desde la transmisión en vivo que se hace por las redes sociales de la academia, ¿no? Doctor, sin más preámbulo, le cedo la palabra para poder dar inicio. En los minutos finales abriremos el chat para que los discentes puedan formularle sus consultas. Bien, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes, doctora Rivera. Es un gusto siempre poder coordinar y ejecutar con usted las actividades que organiza la Academia de la Magistratura. Por supuesto, agradecido también con la misma Academia de la Magistratura por la oportunidad de desempeñar función docente en esta importante institución que, como bien sabemos, tiene como propósito o finalidad fundamental la capacitación y actualización permanente de los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como los auxiliares jurisdiccionales y el personal de asistencia en función fiscal. Agradecido por esta oportunidad en la que se nos ha encargado desarrollar un tema que es ciertamente relevante, importante, por qué no decirlo, en el ámbito no solo de la lucha contra la corrupción de funcionarios, sino en el ámbito de la confrontación al fenómeno del crimen organizado en general. Ciertamente, el tema que hoy nos ocupa, técnicas, actos especiales de investigación en delitos de corrupción de funcionarios, tiene una regulación normativa muy peculiar y tiene una aplicación práctica muy importante. De ahí la necesidad de que todos los operadores, jueces, fiscales, abogados, asistentes, etcétera, tengamos la oportunidad de intercambiar algunos conocimientos y algunas experiencias en torno a este importante tema. Y para que pueda comprenderse a cabalidad el tema que vamos a presentar el día de hoy y podamos identificar sus aspectos esenciales, podamos debatir también en su momento algunas cuestiones prácticas relacionadas con su aplicación, es necesario que nosotros desarrollemos, aunque sea de manera breve, un enfoque introductorio al tema. ¿Por qué? Pues porque este no necesariamente es un tema novedoso, pero sí es un tema que no surgió de la mano del Código Procesal Penal del 2004, que hoy por hoy rige en territorio nacional. Fíjense ustedes, cuando en el 2006 se disponía la entrada en vigencia progresiva o gradual del Código Procesal Penal promulgada en el 2004, el 28 de julio, en distintos distritos judiciales a manera de planes piloto, empezando por el Distrito Fiscal de Guaura en el 2006 y el Distrito Judicial de la Libertad en el 2007, se reconocía que el Código Procesal Penal instauraba un nuevo, o pretendía instaurar por lo menos, un sistema de justicia en el que existiese un equilibrio entre dos fuerzas que históricamente eran antagónicas. Me refiero al garantismo frente al eficientismo penal. La lucha frontal y eficiente contra el delito versus el respeto a garantías y derechos fundamentales, principalmente del imputado. Ciertamente, en esa época, profesores como el profesor Mario Pablo Rodríguez Hurtado, sostenían que el mayor reto de los ordenamientos jurídicos procesales estriba en compatibilizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas con una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia. Este equilibrio de fuerzas antagónicas también era ya mencionado varias décadas atrás por Alberto Binder, uno de los más reconocidos procesalistas en materia penal de Latinoamérica, y también venía reconocido por el profesor Julio Maya, ya desaparecido, impulsor de uno de los trabajos más importantes en materia procesal penal a nivel latinoamericano, como es, o como fue en su momento, el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica. Si ustedes revisaran el texto, la versión original del Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica de mil novecientos setenta y ocho, fíjense ustedes la data de este trabajo, podrán ver una marcada coincidencia, una marcada coincidencia con lo que hoy por hoy es el, es en nuestro país, el texto del del Código Procesal Penal del dos mil cuatro. El Código Procesal Penal de dos mil cuatro toma mucho de su contenido de este modelo, de este arquetipo llamado Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica de mil nueve setenta y ocho, y allí se reconocía ya, fíjense ustedes, la necesidad, como repito, de compatibilizar el respeto a las garantías fundamentales, a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en un proceso penal, focalizándose la atención principalmente en la figura del imputado, y el ejercicio efectivo y eficaz de la potestad del Estado por perseguir un delito de manera eficiente. esta preocupación que hasta el día de hoy constituye no una tarea cumplida, ni mucho menos, sino un desafío, es la que informa en gran medida, en gran medida, el espíritu regulativo del Código Procesal Penal del dos mil cuatro. Y fíjense, cuando hablamos nosotros de la promulgación en el dos mil cuatro de este Código Procesal Penal, hablamos de una época en la que evidentemente el contexto social y político era manifiestamente distinto al actual. Para empezar, en el dos mil cuatro, por lo menos en nuestro país, por lo menos en el Perú, no se discutía de manera tan abierta y franca temas relacionados con crímen organizado, con organizaciones criminales, contrata de personas, minería ilegal, corrupción funcionarial, lavado de activos y tantas otras manifestaciones criminosas que hoy por hoy están siendo enfrentadas desde la perspectiva de la lucha contra el crimen organizado. Es cierto que ya a esa época existían importantes impulsos que provenían del exterior, sobre todo, hablamos del derecho interamericano, que propugnaban ciertamente una mirada más responsable y una atención más latente al fenómeno del crimen organizado. Pero fíjense, no fue sino hasta la nación y la entrada en vigencia posterior de la ley contra el crimen organizado, ¿correcto? Que figuras como las que vamos a abordar el día de hoy se pusieron sobre el tapete y empezaron a ser difundidas y aplicadas en distintos espacios y distintas zonas de nuestro país. La nación del Código Procesal Penal del dos mil cuatro, en consecuencia, se produjo dentro de un contexto social y político totalmente distinto al actual. Yo recuerdo, a modo de anécdota, que en cierta ocasión, en una de las tantas conferencias y las tantas jornadas de capacitación que recibíamos los operadores de justicia en esa época, estoy hablando del dos mil seis, dos mil siete, el profesor Florencio Mixalmas, uno de los más reconocidos procesalistas peruanos en materia penal, ya vaticinaba que resultaría muy difícil que el Código Procesal Penal nuevo, para esa época nuevo, pudiera hacer frente o le pudiera servir al fiscal, al abogado, al policía, al propio juez, como una herramienta importante para hacer frente al crimen organizado, al crimen que cada vez se sofistica y se especializa más. El profesor Mixalmas prácticamente sostenía que ese Código Procesal Penal que estaba por entrar en vigencia en Guaura, la libertad, y luego en otras partes del país, respondía muy bien a la necesidad que plantean delitos de escasa nocibilidad social o delitos de vagatela, como los incumplimientos de obligaciones alimentarias, delitos patrimoniales menores, delitos de peligro común, y algunos delitos violentos propios del crimen clásico, ¿no es cierto?, como homicidios, lesiones, entre otros. Pero poco podía ofrecer como respuesta, decía el profesor Mixalmas, el nuevo código de ese entonces, a fenómenos como el crimen organizado, que ya en otras latitudes, países europeos, y algunas naciones más desarrolladas de América Latina, empezaban ya a difundirse y a conocerse con mayor progresividad. Al punto que muchos estudiosos de la materia en esa época coincidían en que tarde o temprano el Código Procesal Penal tendría que ser puesto al día para que pudiera responder a estas nuevas formas de criminalidad. Básicamente el crimen organizado y sus manifestaciones más perniciosas, repito, lavado de activos, tráfico de personas y de armas, o trata de personas, minería ilegal, corrupción de funcionarios, por supuesto, y recientemente los delitos cometidos a través de herramientas de comunicación y telecomunicación. A partir de ahí, entonces, nosotros podemos lanzar una primera conclusión o una conclusión preliminar que sea un corolario a esta primera parte de nuestra exposición. Y es el hecho de que el combate a la delincuencia organizada resulta cada vez más difícil para los aparatos públicos de persecución penal, porque la delincuencia organizada se especializa, se sofistica, y requiere, evidentemente, de parte del operador una mejor preparación y una actualización constante. De ahí que eventos como este respondan, pues, a la preocupación de la Academia de la Magistratura por coadyuvar a una respuesta eficaz al fenómeno que significa el crimen organizado en nuestro país y, evidentemente, los desafíos que plantea. Cuando nosotros revisamos la versión original del Código Procesal Penal del 2004, podemos ver que en sus inicios, los actos especiales de investigación estuvieron orientados básicamente al descubrimiento y la sanción del narcotráfico y el terrorismo. Los actos especiales de investigación que conocemos como tal hoy por hoy estaban especialmente enfocados en estas manifestaciones de la criminalidad, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. Posteriormente, posteriormente se fueron extendiendo estos actos especiales de investigación a otros delitos particularmente graves, como la corrupción funcionarial, por ejemplo, y la delincuencia organizada transnacional. Es a partir de la entrada en vigencia de la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, que en nuestro país se regulan básicamente ya en el ordenamiento procesal penal, ya en nuestro Código Procesal Penal del 2004, cuanto menos los siguientes tres actos especiales de investigación que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, el agente encubierto, luego la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, y por último, las operaciones encubiertas. Si ustedes revisaran la versión original, el texto original del Código Procesal Penal del 2004, no encontrarán en la regulación de esta versión original del Código Adjetivo los actos especiales de investigación que les vengo mencionando, agente encubierto, circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, y operaciones encubiertas. Estos actos, estas técnicas especiales de investigación, surgieron en nuestro país, normativamente hablando, a partir justamente de la nación de la Ley 30.077, que entró en vigencia, como bien sabemos, en agosto del 2014. Hubo un periodo de vacateo ley desde su promulgación hasta su entrada en vigencia finalmente. Entonces, esta puesta al día que vaticinaba en su momento el profesor Florencio Mixanmas, y que muchos otros estudiosos de la materia respaldaban, finalmente se concretó, y finalmente el día de hoy la tenemos regulada en nuestro texto procesal, bajo ciertos parámetros y bajo ciertas condiciones y presupuestos que es del caso de desarrollar, para que sepamos cómo pueden ser de utilidad en el campo, no sólo de la persecución, de la corrupción funcionarial, sino en el campo del enfrentamiento al crimen organizado como fenómeno en nuestro país. ¿Correcto? Muy bien, siendo esto así, vayamos a ocuparnos, en primer lugar, de la figura del agente encubierto. De la mano, de la mano de la figura del agente encubierto, está también la figura del agente especial. En realidad, y como ya vamos a tener ocasión de explicar con algo más de detalle, la diferencia sustancial entre la figura del agente encubierto y la figura del agente especial radica en que el primero, el agente encubierto, es un policía, es un integrante de la Policía Nacional del Perú habilitado por un fiscal para fungir como tal, como agente encubierto, mientras que la figura del agente especial radica o recae en cualquier ciudadano igualmente habilitado mediante una disposición fiscal motivada para fungir como tal, como agente especial, pero ambos, agente encubierto y agente especial, cumplen desde el punto de vista de la técnica de investigación, y las mismas informaciones de cara al enjuiciamiento y eventualmente la sanción de el fenómeno criminoso que se está investigando. ¿Correcto? Si esto es así, entonces, si esto es así, entonces debemos nosotros tener en consideración una definición. Partamos por definir o tratar de encontrar algunos encubiertos, ¿verdad? ¿Y qué aporta? ¿Qué aporta? Corrupción de funcionarios y el crimen organizado en general. El profesor César San Martín Castro, reconocido magistrado en el Poder Judicial y Catedrático Universitario en su obra Derecho Procesal Penal, Lecciones, Edición 2020, sostiene que el agente encubierto constituye, fíjense, un medio de investigación especial que consiste en la entrada de uno o varios policías o ciudadanos integrados, si hablamos de agentes especiales, debidamente autorizados a ese fin como miembros de una organización criminal y su participación en el entramado, en las actividades de la misma, con el objeto, con la finalidad, de descubrir las acciones delictivas pasadas, prevenir acciones delictivas futuras y lograr la desaparición o cuanto menos el debilitamiento sustancial de la organización, así como el castigo de sus integrantes, con todos los elementos que la integran. Fíjense, una conceptualización bastante clara, bastante prolija de lo que debemos entender nosotros como figura del agente encubierto y agente especial por añadidura. Estamos entonces frente a un medio de investigación especial, correcto, que pasa por infiltrar, por integrar a uno o más policías, en ese caso hablamos de agentes encubiertos, o uno o más ciudadanos integrados, en este caso hablamos de agentes especiales, que estén debidamente autorizados, que cuenten con el debido permiso del fiscal para que funjan o actúen como miembros de una organización criminal, que está haciendo materia de una investigación, y participen en todas las actividades que esta presunta organización criminal lleva a cabo, con el objetivo de descubrir actividades delictivas ya consumadas, prevenir futuras acciones delictivas, y lograr o la desarticulación o el debilitamiento relevante de la organización criminal, así como el castigo de todos los elementos que la integran, ¿correcto? en eso consiste conceptualmente hablando, la figura del agente encubierto o agente especial como medio especial de investigación o técnica especial de investigación, y como tal aparece regulado en nuestro código procesal penal entre los artículos trescientos cuarenta y siguientes del mismo código adjetivo del dos mil cuatro. Si nosotros tratamos de indagar la finalidad que se persigue con la instauración de un agente encubierto o un agente especial, podremos advertir que el acto de infiltración a través del agente encubierto o especial radica en obtener aquella información necesaria para enervar la presunción de inocencia de las personas que están siendo sometidas a una investigación por crimen organizado. Y remarco y enfatizo la implementación en un caso concreto de la figura del agente encubierto o agente especial está supeditada, está condicionada a que el objeto de la investigación a cargo del fiscal sea precisamente una presunta organización criminal. Esto quiere decir que el fiscal no puede utilizar no puede recurrir a la figura del agente encubierto o agente especial en cualquier investigación a su cargo. Tiene que tratarse de una investigación en la que se haya delimitado como objeto el accionar de una presunta organización criminal sea del tipo que fuere una organización criminal dedicada al lavado de activos o a la trata de personas o al tráfico ilícito de drogas o a la corrupción de funcionarios ¿correcto? Es como ustedes saben amplio el catálogo de delitos que de acuerdo con la ley 30.077 están vinculados según su mismo artículo tercero con el fenómeno del crimen organizado y hablamos no solamente de las personas que están siendo investigadas como integrantes de la organización criminal sino de aquellas personas que actúan por encargo de la organización criminal o que están vinculadas a la organización criminal ¿correcto? El espectro es amplio pero siempre se requiere de un contexto yo siempre hago el símil no podemos nosotros ni siquiera empezar a discutir la existencia de un delito como el de colusión si no enfocamos e identificamos el contexto típico el contexto típico del delito de colusión es el de las contrataciones y adquisiciones estatales pues bien así como el delito de colusión tiene para su configuración un contexto típico que es imprescindible ineludible también pues la aplicación de los técnicas de las técnicas o actos especiales de investigación precisan de un contexto y el contexto es el de la investigación de una organización criminal ¿correcto? no se puede utilizar estas figuras o estas técnicas especiales de investigación para indagar cualquier hecho delictivo en este sentido rige a plenitud el principio de legalidad ustedes podrán replicar pero no es justo no es funcional desde el punto de vista de la lucha contra el crimen podemos nosotros estar de acuerdo o no en ello pero el tema es que por una cuestión de legalidad procesal mandato de taxatividad el fiscal solo puede disponer de estos actos de investigación en el marco de investigaciones que tengan como objeto de referencia a una presunta organización criminal ¿correcto? en España por ejemplo Jaime Bernal Cuellar sostiene que la adopción o la utilización de este medio de investigación como es el agente encubierto debe ser siempre excepcional fíjense ustedes y estar siempre sometido a un test de proporcionalidad como ustedes reconocen y seguramente recuerdan el fiscal tiene al momento de decidir la infiltración de un agente encubierto en una presunta organización criminal tiene que verificar que el uso o empleo de ese acto especial de investigación o esa técnica especial de investigación responda a criterios de excepcionalidad y proporcionalidad para lo cual necesita verificar que la medida sea idónea que la medida sea necesaria y que la medida sea en sentido estricto proporcional que sea idónea significa que sea adecuada que sea apta que pueda cumplir satisfactoriamente la función que está llamada a cumplir de manera precisa correcto es decir tiene que haber entre la figura elegida y su implementación en el caso concreto una relación de idoneidad de adecuación no es cierto que la muestre como una medida apta adecuada para cumplir el fin que se persigue tiene que ser una medida necesaria en el sentido de que esa medida y no cualquier otra que resulte siendo más aflictiva o más invasiva de derechos fundamentales necesita ser aplicada en el caso concreto o precisa hacerlo si existen medidas igualmente satisfactivas pero menos invasivas o menos perniciosas que la infiltración de un agente encubierto entonces esas medidas alternativas menos nocivas son las que tendrían que utilizarse y no pues una medida altamente invasiva como es la figura de la gente encubierto y ustedes se preguntarán pero tan así es esto tan invasiva es la figura de la gente encubierto pues si lo es porque se trata de directamente afectar el derecho a la autodeterminación informativa de las personas que forman parte presuntamente de la organización criminal en primer lugar estamos hablando de una organización criminal presunta en esa medida todas aquellas personas que están siendo investigadas como integrantes de la organización criminal como personas que actúan por encargo de ella o personas que actúan directamente relacionadas con la organización criminal están protegidas o cubiertas por la garantía de presunción de inocencia y el hecho de infiltrar a una persona a esa presunta organización criminal supone desde ya de saque la relativización por lo menos de la garantía de presunción de inocencia porque se está partiendo de la idea o de la concepción de que estas personas son responsables y por lo tanto hay que infiltrar a la organización criminal que integra correcto entonces desde ahí existe ya una un relajamiento una relativización insisto de la garantía de presunción de inocencia por eso la disposición fiscal tiene que ser motivada no puede ser cualquier tipo de disposición que responda al libre arbitrio o a la vaga discrecionalidad del fiscal y segundo les decía la infiltración de un agente encubierto o un agente especial no es cosa de juego porque se trata de introducir a una persona que va a afectar de manera directa el derecho a la autodeterminación informativa de las personas que están siendo investigadas y ustedes preguntarán doctor Chávez en qué consiste esto de la autodeterminación informativa pues bien todas las personas en principio somos portadoras somos titulares de un derecho a la autodeterminación informativa que significa que nosotros decidimos libre y espontáneamente con quien compartimos nuestra información con quien compartimos nuestro quehacer diario con quien nosotros compartimos nuestros secretos y el hecho de que se infiltra una persona y se le genere el estatus aparente o simulado de integrante de una organización criminal hace que las personas que están siendo investigadas depositen en ese agente infiltrado su confianza y le revelen datos que de conocer su identidad real no estarían obviamente en disposición de confiarle por eso porque constituye una directa afectación a la garantía de presunción de presunción de inocencia y porque además afecta el derecho a la autodeterminación informativa esta medida la de la gente encubierto o agente especial tiene que ser excepcional y tiene que ser proporcional y hemos precisado proporcional primero en el sentido de idónea de apta de capaz de cumplir la finalidad que se le encarga segundo necesaria en el sentido de que esa medida y no otra que resulte igualmente satisfactiva pero menos lesiva es la aplicable al caso concreto y al final se tiene que hacer un examen de ponderación o de proporcionalidad en sentido estricto entre el interés público que representa la investigación y persecución del delito y esas garantías individuales como la presunción de inocencia y el derecho a la autodeterminación informativa de la conjugación de la comparación de este interés público y este conjunto de intereses privados tiene que resultar como consecuencia el interés público prevalece sobre los intereses privados o los derechos fundamentales particulares y por lo tanto se impone la medida como proporcional fíjense la decisión del fiscal tiene que ser una decisión motivada razonada ser excepcional y proporcional y para esto es importante que nosotros traigamos a colación una diferencia ya clásica una diferenciación ya clásica que hace el profesor San Martín Castro en todas sus obras de derecho procesal penal no solo en las últimas ediciones el profesor San Martín distingue entre actos de investigación comunes y actos de investigación especiales y en los actos de investigación comunes recoge el profesor San Martín todos aquellos que puede llevar a cabo el fiscal en definitiva los actos de investigación son patrimonio del fiscal porque el fiscal dirige la investigación el fiscal es el conductor de la investigación pero existen un conjunto de actos de investigación a los que el profesor San Martín denomina comunes que no son en sí mismos aflictivos que no son en sí mismos invasivos de derechos fundamentales como por ejemplo la verificación en un lugar abierto la recepción de una declaración testimonial la recepción de una declaración indagatoria el reconocimiento de un objeto o un documento no son actos de investigación en sí mismos lesivos gravosos o altamente invasivos frente a estos actos de investigación comunes existen los llamados actos de investigación especiales como por ejemplo la figura de la gente encubierta que por constituir un ataque si se quiere un acometimiento mucho más severo contra derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la autodeterminación informativa tienen que merecer una disposición motivada del fiscal ¿correcto? aquí no hay espacio para la discrecionalidad del fiscal o para los discursos metajurídicos aquí no interesa si estamos investigando a una organización criminal que resulta incómoda desde el punto de vista político si resulta enemiga de determinado sector o segmento de la institución denominada ministerio público aquí no se trata de nada de eso aquí se trata de hacer una investigación totalmente pulcra totalmente neutral y objetiva y respetuosa de las garantías fundamentales por eso empezaba yo o arrancaba esta exposición poniendo de manifiesto que siempre que nosotros trabajemos estos temas debemos tener como horizonte el equilibrio ¿correcto? el justo equilibrio entre garantismo y eficientismo penal porque hoy por hoy asistimos a un contexto generalizado de mediatización de la justicia en el que se utilizan técnicas o aparentemente se utilizan técnicas especiales de investigación para perseguir enemigos políticos o enemigos de tipo económico ¿correcto? y esto evidentemente supone una mala instrumentalización de las figuras jurídicas que nosotros no podemos permitir por eso siempre está el control jurisdiccional si ustedes se fijan estas medidas en principio adoptadas por el fiscal están sujetas siempre a una convalidación o una confirmación judicial no pueden ser atemporales no pueden prolongarse y ampliarse según el parecer o según el antojo del fiscal sino que requieren siempre el control jurisdiccional la figura del juez de la investigación preparatoria en este sentido es central es crucial porque genera esa esa nota de seguridad y de certeza en que lo que se está haciendo es acorde a la constitución y a la ley por eso indicamos nuevamente esta figura como todos los actos especiales de investigación tienen que ser necesarios y proporcionales y deben dictarse o deben adoptarse a través de una disposición debidamente motivada vayamos a identificar algunas notas distintivas algunas características de las más saltantes en la figura del agente encubierto y el agente especial para que nosotros podamos tener una aproximación mayor a lo que significan estas estos medios especiales de investigación una primera nota característica radica en que los civiles los ciudadanos de a pie pueden ser autorizados a actuar como agentes especiales esto desde un punto de vista pragmático o de la experiencia criminológica no suele ser lo más aconsejado porque se dice o se razona en el sentido de que el efectivo policial por su expertiz por el tiempo que tiene al servicio de la institución policial y el tiempo que trabaja de la mano con el fiscal en la investigación del delito le garantiza un desenvolvimiento mucho más espontáneo mucho más adecuado cuando se trata de infiltrarse y simular ser el integrante de una organización criminal estas dotes de actuación si se quiere raramente recaen o son portadas por civiles o ciudadanos de a pie y por eso no se suele aconsejar en demasía el recurso a la figura de la gente especial sino más bien el agente encubierto pero la contrapartida de esto es que el agente policial el efectivo policial tiene un perfil a veces reconocible por los miembros de la organización criminal tiene un ADN que es olfateado por los miembros de una organización criminal y más bien se puede razonar en el sentido opuesto el civil el ciudadano es una persona que está por primera vez a lo mejor ingresando a este ámbito de la de la figura de la gente encubierto o como agente especial y de repente puede desenvolver su rol de una manera más adecuada en el sentido de no ser descubierto ¿no es cierto? por los integrantes de la presunta organización criminal en realidad ambas ambas tendencias ¿no? la que se orienta más por el agente especial o la que se orienta más por el agente encubierto tienen sus pro y sus contra pero hoy por hoy lo que se reconoce desde el punto de vista normativo como válido es que tanto policías como civiles pueden ser infiltrados en una presunta organización criminal la decisión finalmente está en manos del fiscal y responderá que duda cabe a las características especiales del caso concreto ¿no es cierto? yo entiendo como fiscal que si estoy frente a una organización criminal muy peligrosa bastante especializada que tiene que tiene un actuar muy sofisticado difícilmente un civil o un ciudadano pueda cumplir a cabalidad el rol de agente especial en esos casos optaré por un efectivo policial ducho con experiencia ¿no es cierto? con trayectoria para que haga el trabajo muy bien otra de las notas distintivas de esta figura es que la participación en el tráfico jurídico tanto del agente encubierto como del agente especial se produce siempre bajo una identidad alterada o supuesta es decir siempre el nombre que adopta el agente encubierto o agente especial es un nombre simulado alterado supuesto nunca intervienen con su verdadero nombre esto evidentemente por la necesidad de no ser descubierto y de no verse expuesto posteriormente a represalias o venganzas por parte de quienes hayan podido verse o sentirse defraudados por este agente encubierto o especial ¿correcto? entonces radica esto en la necesidad de preservar la integridad del propio agente así como de garantizar que el mismo no sea descubierto por la organización criminal otra de las notas características es que el derecho fundamental que tanto afecta en el agente encubierto como en el agente especial les decía ya les adelantaba es la autodeterminación informativa esa decisión libre y espontánea que tenemos todas las personas de compartir nuestra información personal nuestras actividades diarias con quien nosotros querramos ¿correcto? entonces ese derecho se afecta con este medio especial de investigación de ahí que la disposición fiscal tiene que ser debidamente motivada porque se afectan derechos fundamentales cuando hay afectación a derechos fundamentales cruzados como es la autodeterminación informativa y la presunción de inocencia incluso la motivación tiene que ser reforzada ¿correcto? y en este sentido constituye un imperativo que el fiscal motive de manera reforzada la adopción de esta técnica especial de investigación otra característica especial particular de la figura que venimos analizando este primer medio especial de investigación el agente encubierto radica en que el tribunal europeo de derechos humanos avala la intervención del agente encubierto y aquí nosotros tenemos cuanto menos dos casos que sirven como referentes como antecedentes importantes primero tenemos el caso Ludi contra Suiza es una sentencia del tribunal europeo de derechos humanos de mil novecientos noventa y dos y tenemos también el caso Teixeira contra Portugal sentencia del mismo tribunal europeo de derechos humanos esta vez del año mil novecientos noventa y ocho vamos a referirnos de manera muy puntual a ambos casos para que ustedes tengan una idea como es que se gestó y se fue primero reconociendo un espacio importante a la figura de la gente encubierto en el continente europeo para llegar al tratamiento que le dispensa a esta figura el código procesal penal de nuestro país el tribunal europeo de derechos humanos a través de una sentencia de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y dos se pronunció en el llamado caso Ludi contra Suiza en esa sentencia el tribunal europeo de derechos humanos sostuvo básicamente lo siguiente con arreglo a la jurisprudencia constante del tribunal los elementos de prueba deben presentarse en principio ante el acusado en audiencia pública a los efectos de un debate contradictorio principio de contradicción no es cierto ese principio no carece de excepciones se puede excepcionar ciertamente pero solo cabe decía el tribunal europeo aceptar las excepciones a reserva de los derechos de defensa ahora bien la condena del interesado no se apoyaba en las declaraciones de testigos anónimos sino sobre todo en las deposiciones escritas realizadas bajo juramento por un funcionario de policía cuya misión no desconocía el juez de instrucción es decir el juez a cargo de la instrucción estamos hablando del sistema judicial en el que el juez todavía es el instructor es el que realiza labores de investigación hoy por hoy es el fiscal en nuestro país por otra parte sostuvo el tribunal europeo el actor le conocía si no por su identidad real al menos por su apariencia física dado que se habían reunido lo que les decía el agente encubierto siempre actúa siempre interviene con una identidad supuesta o aparente sin embargo dice el tribunal europeo ni el magistrado ni las jurisdicciones enjuiciadoras de instancias inferiores pudieron o quisieron oír a la gente infiltrado y proceder a una confrontación destinada a comparar las declaraciones de este con las alegaciones del señor el demandante además ni este último ni su asesor tuvieron en ningún momento del procedimiento ocasión de interrogarle y arrojar dudas sobre su credibilidad este caso fíjense ustedes habla del enjuiciamiento de una persona el señor Ludi por actividades presuntas de narcotráfico que fue condenado gracias a la versión testimonial de una persona que él ni siquiera conoció persona a la que su abogado ni siquiera tuvo la oportunidad de interrogar vamos hablando básicamente de un agente encubierto la corte o el tribunal europeo de derechos humanos sin embargo miren razona del siguiente modo dice que habría sido posible hacerlo teniendo en cuenta el interés legítimo de las autoridades policiales de preservar el anonimato de su agente en un asunto de tráfico de estupefacientes con el fin de no solo protegerle sino también de seguir utilizando en el futuro entonces el razonamiento del tribunal europeo en este caso en el caso Ludi contra Suiza es muy claro el actor el señor Ludi ha sido condenado y ha sido condenado a la luz de la declaración de una persona a quien no ha tenido oportunidad de confrontar porque ni siquiera conoce este agente encubierto un policía sin embargo dice el tribunal europeo esto que podría verse como una afectación al derecho a la contradicción no es tal porque por encima de eso está la necesidad de preservar la identidad de la gente encubierto para que no sea objeto de venganzas objeto de represalias y también porque es necesario seguir utilizándolo en el futuro entonces fíjense el razonamiento del tribunal europeo es muy clarísimo en este aspecto para el tribunal europeo de derechos humanos prevalece el interés público en la persecución del delito sobre el interés privado o particular del señor Ludi por conocer a quien es su principal testigo de cargo debatible o no es la decisión que finalmente admite el tribunal europeo de derechos humanos y que sirve como sustento o como antecedente a la regulación que esta figura tiene hoy en nuestro país vayamos contra en el caso texera contra portugal otro antecedente importante en esta materia hablamos de la sentencia del nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho ¿correcto? sentencia del tribunal europeo de derechos humanos del nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho en el caso texera contra portugal el señor texera de castro denunciaba que no tuvo un proceso justo porque fue incitado por los policías a cometer una infracción de la que posteriormente tribunal europeo recuerda que la admisibilidad de las pruebas depende en primer lugar de las reglas del derecho interno eso está claro y que en principio corresponde a los tribunales nacionales valorar los elementos de prueba que hayan tenido a los que hayan tenido acceso la labor del tribunal europeo consiste más bien en investigar si el procedimiento considerado en su conjunto puede ser considerado un procedimiento equitativo el tribunal europeo considera que en este caso concreto la intervención fíjense ustedes de agentes infiltrados debe estar muy acotada muy limitada y rodeada de garantías incluso cuando se trata de la representación de la represión del tráfico ilícito de drogas fíjense aquí el tribunal europeo de derechos humanos tiene una lectura opuesta al caso Ludi contra Portugal en el caso Teixeira en el caso Ludi contra Suiza perdón en el caso Teixeira contra Portugal el razonamiento del tribunal europeo dista mucho del que tuvo cuando resolvió el caso Ludi contra Suiza cuando el tribunal europeo resuelve el caso Ludi contra Suiza en 1992 hizo prevalecer claramente el interés público en la persecución del tráfico de estupefacientes frente a los intereses o los derechos fundamentales del imputado en este caso no en este caso ya el tribunal europeo mira hacia el otro lado y razona en el sentido de que el denunciante el presunto beneficiario con esta demanda el señor Teixeira había sido condenado a la luz de un procedimiento que no consideraba equitativo y es que los policías que habían intervenido como agentes encubiertos habían inducido habían determinado dolosamente al señor Teixeira a cometer o a realizar actividades de tráfico de estupefacientes y allí entonces la el razonamiento del tribunal europeo distingue con claridad figuras que nosotros también vamos a distinguir enseguida que es la figura del agente encubierto y el agente provocador ustedes seguramente enterados de las noticias más recientes en nuestro país han podido escuchar algo de esto aunque los comentarios y las opiniones que a veces difunden los medios de comunicación no son los más acertados o no están imbuidos de esa rigurosidad que requiere el tema estos temas de la gente encubierta la gente provocador a veces se abordan de manera poco responsable y con ciertos sesgos con base en ciertos prejuicios o convicciones políticas y desde ahí ya empezamos a tener problemas porque la interpretación del caso el análisis del caso y su interpretación ya no es rigurosamente jurídico sino político social y termina convirtiéndose en un tema mediático que escapa evidentemente al rigor jurídico en este caso concreto fíjense ustedes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Texera contra Portugal logró establecer que la conducta de dos policías que habían sido infiltrados como agentes encubiertos había ido más allá había ido más allá de una simple actuación como agentes infiltrados porque habían provocado la infracción y el Tribunal Europeo razona en el sentido de que si ellos estos agentes no hubieran provocado la comisión de estas infracciones punibles esta no hubiera sido cometida entonces el Tribunal concluye que la intervención de los policías que se convirtieron de facto en agentes provocadores no puede no puede dar lugar a un procedimiento o un proceso justo y por lo tanto declara la nulidad de la sentencia que había condenado al señor Texera en su demanda contra contra los tribunales de Portugal ¿correcto? vamos nosotros a distinguir como les comentaba algunos requisitos normativos algunos algunas exigencias que provienen de la misma norma procesal y que obligan a tomar en cuenta estos temas para no incurrir en excesos o en arbitrariedades que puedan simplemente traer como consecuencia la nulidad de estas actuaciones procesales ¿cuáles son las regulaciones o cuáles son las especificaciones normativas que nosotros podemos destacar en materia de agente encubierto o agente especial? primera exigencia normativa la actuación del agente encubierto o el agente especial de manera indistinta presupone la existencia de una investigación referida a un caso de criminalidad organizada lo que les decía el contexto de la investigación para que el fiscal infiltre a un agente encubierto o un agente especial se necesita se exige es indispensable la existencia de una investigación pero una investigación referida a un caso de criminalidad organizada segunda exigencia proveniente de la regulación normativa de esta figura la licitud el carácter lícito de la participación del agente encubierto o especial está supeditado a una previa autorización del fiscal a cargo de la investigación si el agente encubierto actúa como tal sin estar previamente autorizado por el fiscal su actuación es nula y la fuente de prueba como tal es inutilizable en el proceso correcto por lo tanto se tiene que acreditar desde el lado del ministerio público que el fiscal mediante una disposición debidamente motivada ha autorizado a un policía a fungir como agente encubierto o a un civil a actuar como un agente especial la disposición fiscal entonces necesariamente tiene que tener el carácter de motivada y reservada naturalmente tiene que ser reservada correcto o sea esto corresponde al ámbito en el que el fiscal decreta el secreto de ciertas actuaciones para que no sean conocidas por las personas investigadas y como parte del secreto de estas indagaciones se dispone la infiltración de un agente encubierto o especial todo esto en disposición motivada y que se tiene que mantener reservada inclusive la normatividad interna del ministerio público dispone que el fiscal debe poner en conocimiento esta disposición de la fiscalía de la nación para que se pueda formar un registro reservado un registro documental de la actuación fiscal como estamos hablando de actuaciones fiscales que rayan con algunas actuaciones que son propias del juez porque si ustedes se fijan son estos medios de investigación invasivos como les decía son vulneratorios en principio y como regla de derechos fundamentales necesitan el control judicial y una forma también de controlar que no existan excesos o arbitrariedades por parte del fiscal es obligar al fiscal no solo a motivar su disposición sino también a generar un registro de la misma que esté a disposición de la fiscalía de la nación para que pueda ejercerse un control también vertical o jerárquico que esto puede traer alguna complicación infiltración de la información o algo en ese sentido es también cierto pero creo que es necesario a estas figuras y eso se consigue únicamente transparentando la información o por lo menos haciéndola accesible a nuestros superiores jerárquicos otro aspecto importante de la regulación normativa de la figura de la gente encubierta es que si durante la investigación resultara ya indispensable ejecutar medidas instrumentales limitativas de derechos se tiene que inexcusable inexcusable ¿correcto? un agente encubierto el agente encubierto realiza su trabajo le entrega al fiscal información útil pertinente para los fines de la investigación y el fiscal encuentra necesario realizar un allanamiento y proceder como parte del allanamiento a la incautación de ciertos elementos instrumentos u objetos que tienen que ver con el delito el fiscal no puede per se disponer el allanamiento de la incautación sino que tiene que recurrir a la figura del juez de garantías el juez de investigación preparatoria a eso se refiere este otro requisito normativo el fiscal al fiscal le está permitido llegar hasta el punto en el que infiltra a la gente pero cuando se trata de ir más allá y afectar otros derechos fundamentales que requieren intervención judicial pues el recurso a la figura del juez de investigación preparatoria es ineludible e inexcusable para el fiscal ¿correcto? no se puede bajo ningún punto de vista sobre texto de una investigación eficaz altamente eficiente y lo que querramos el fiscal no puede invadir el fuero judicial y rogarse él la facultad de ordenar medidas que de acuerdo con la ley solamente le están reservadas al juez de investigación preparatoria claro ustedes me dirán también pero doctor hay casos en los que el fiscal puede derechamente ordenar la incautación de un bien cuando existe deflarancia delictiva esos son otros casos pero en estos casos hablamos de supuestos en los que en principio no existe ese contexto de deflarancia que autoriza al fiscal a disponer él la medida con el cargo siempre de requerir confirmatoria judicial siempre que el fiscal invada derechos fundamentales afecte derechos fundamentales siempre va a tener que recurrir al juez ya sea que recurra al juez para que sea el juez quien adopte la medida invasiva o restrictiva de derechos o ya sea para que el juez convalide o confirme una medida invasiva previamente ordenada por el fiscal pero siempre el control judicial en estos casos es inexorable y es una cuestión de de grandes dimensiones porque acarrea nada menos que la nulidad de lo actuado y que no se observa estos estos parámetros o estas pautas de comportamiento procesal algunas cuestiones relacionadas con temas probatorios en materia de agente encubierto la información incriminatoria la información de cargo que se obtiene gracias a la gente encubierto o especial tiene plena eficacia probatoria en la medida en que su designación haya sido y no se hayan afectado de modo grave otros derechos fundamentales salvo que en este último caso como acabamos de decir se haya obtenido el respectivo o el correspondiente premiso judicial correcto entonces la información incriminatoria que alcanza el agente encubierto o el agente especial al fiscal tiene plena eficacia probatoria siempre que se respete el principio de legalidad al momento de su introducción o su infiltración en la organización criminal y no se hayan afectado otros derechos fundamentales que requieran permiso judicial ergo carece de eficacia probatoria la información que suministra o que proporciona el agente encubierto especial si es que éste hizo incurrir al investigado en un delito provocado y ojo nuevamente aquí tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en nuestro país en diferentes investigaciones porque sin tomar partido por una u otra postura por lo menos existen algunos planteamientos que apuntan a una mala o debido empleo de la figura de la gente encubierto y postulan su desnaturalización al punto de llegarse a estar frente a supuestos agentes provocadores hay un brocardo que establece que el estado no puede venir contra sus propios actos es decir el estado no puede inducir el delito y luego hacer el mismo estado el que castigue el delito correcto ese es el fundamento o la razón que subyace en la proscripción de la figura del agente provocador el agente encubierto o especial son figuras que son acordes al texto constitucional y legal porque permite una investigación razonadamente eficaz del delito pero no la figura del agente provocador ¿cómo puede el estado legítimamente sancionar un delito que ha sido provocado que ha sido promovido que ha sido instigado determinado por uno de sus agentes propios actos si tu apunte en este en este sentido es que las reglas normativas sobre aportación y valoración de la declaración testimonial del agente encubierto no tienen en la ley procesal una regulación sui generis es decir todas las reglas que operan en materia de aportación y valoración de prueba testimonial se aplican tal cual sin distinciones a la figura del agente encubierto especial no es que para ofrecer admitir actuar y valorar prueba testimonial basada en la declaración de un agente encubierto hay alguna regla probatoria especial no es la misma son el mismo conjunto de reglas probatorias que están diseñadas para la prueba testimonial común con la excepción de que en materia de protección de personas se permite como ustedes ya han escuchado que ocultar del quince de junio del noventa y dos porque permite que solo se conozca el nombre supuesto o alterado del agente encubierto en sintonía con una lucha eficaz contra el tráfico de estupefacientes que es expresión del crimen organizado entonces encontramos ahí un importante antecedente que permite mantener oculta la identidad de la gente encubierto aún en sede de juzgando por eso efectivamente el señor está en los intereses públicos en la persecución del tráfico de estupefacientes tan claro como drástico ¿cierto? pero es finalmente el pronunciamiento del tribunal europeo debemos tener en cuenta también en esta en esta en esta lógica en esta línea de ideas que el juez el juez debe sin más aplicar las reglas comunes sobre valoración de la prueba testimonial como les decía y no está sujeto a ninguna limitación o especialidad las reglas que se han establecido para el ofrecimiento la admisión la actuación y la valoración de prueba testimonial en el código procesal penal son perfectamente aplicables pero son perfectamente trasladables a la figura del testigo agente encubierto pero el profesor San Martín hace una distinción y nos llama a la atención para que nosotros podamos diferenciar algunas categorías que no pueden ser confundidas con el agente encubierto primero está el caso del confidente ojo confidente no es lo mismo jurídicamente hablando que agente encubierto o agente especial el caso del confidente es el caso de quien ni se identifica ni quien declara en el plinario el soplón el que delata a la organización criminal el que solamente canjea información por algún tipo de trato benévolo es el confidente pero este confidente nunca se ni siquiera entonces no podemos identificar porque no son iguales la figura de la gente encubierto o especial con la figura del confidente repito porque el confidente a diferencia de los primeros nunca declara en juicio y ni siquiera está identificado pero eso no evita dice el profesor San Martín Castro que no esté permitido tanto para la policía como para la fiscalía utilizar fuentes confidenciales de información una forma decorosa de denominar a estos confidentes o delatores fuentes confidenciales de información siempre que dice el profesor San Martín se limiten exclusivamente a ser medios de investigación y no tengan acceso al proceso como prueba de cargo es información de inteligencia esa información de inteligencia que se puede obtener a través de la versión de estos confidentes delatores ¿no es cierto? que no son homologables a un agente encubierto o un agente especial y también hay que diferenciar la figura del agente encubierto dice el profesor San Martín del agente provocador al que ya hemos aludido ¿no? el profesor San Martín también en este punto es claro él dice la provocación o inducción al delito está prohibida pues contraviene el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad y esto lo recoge el Tribunal Supremo Español en una sentencia del 25 de enero del 2007 el Tribunal Supremo Español en esta sentencia del 25 de enero del 2007 hace un amplio desarrollo de la figura de la gente en provocador y llega a la conclusión esperada la conclusión de que la determinación dolosa a un delito se encuentra prohibida y no puede permitirse bajo el ropaje de la figura de la gente encubierta por eso nosotros tenemos que diferenciar a partir del análisis de un caso concreto si estamos materialmente frente a un agente encubierto o si estamos frente a un agente provocador y miren qué tan actual es este tema que hace no más de 15 días hemos venido escuchando y hemos venido debatiendo seguramente estos temas a partir de casos que se están presentando en nuestro quehacer jurídico finalmente en lo que respecta a la figura de la gente encubierto ya los otros actos especiales de investigación los abordaremos con algo más de premura por el tiempo deben tener ustedes conocimiento estimados amigos colegas que según lo que prescribe el numeral sexto del artículo 341 del código procesal penal que regula el agente encubierto el agente encubierto que durante el desarrollo de la operación comete un determinado delito está eximido de responsabilidad entonces esto viene a confirmar primero que lo que nuestros profesores de derecho penal nos enseñaban en pregrado era cierto las permisiones legales las causas de exención de la responsabilidad penal no solo están arraigadas en el código penal en su artículo 20 también están dispersas en el resto del ordenamiento jurídico caso por ejemplo del artículo 341 numeral 6 del código procesal penal estamos hablando de una persona que comete delitos ya sea como autor o como partícipe de tráfico de drogas de trata de personas de minería ilegal de corrupción de funcionarios de lavado de activos pero que se ve exento de responsabilidad penal precisamente porque tiene autorización del fiscal para actuar o para fungir como tal ¿correcto? entonces ojo ojo que tenemos que puntualizar que se debe tratar de infracciones penales propias del desarrollo de la investigación y siempre que mantengan una relación de proporcionalidad con la finalidad de la medida y no constituyen una inducción al delito esto lo dice la norma evidentemente si el fiscal autoriza a un agente de la policía nacional del Perú para que se infiltre en una organización presuntamente dedicada al tráfico ilícito de drogas y el agente encubierto excediéndose de las facultades conferidas por el fiscal viola sexualmente a una de las integrantes de esta presunta organización criminal evidentemente la exención de responsabilidad no le alcanza porque ni está en la línea de la investigación trazada por el fiscal cometer delitos de violación de la libertad sexual ni guarda una relación de proporcionalidad con el permiso otorgado por el fiscal ¿correcto? los delitos que comete el agente encubierto o especial y que son materia de exención de responsabilidad penal tienen que estar en la línea del funcionamiento o del modus operandi de la organización criminal infiltrada porque de otro modo tendrían que ser como corresponde castigados muy bien les decía cuando el código procesal penal peruano del 2004 empezó progresivamente a entrar en vigencia a partir del 2006 2007 y los siguientes años no preveía su texto original ninguno de estos actos especiales de investigación con la eración de la ley de crimen organizado la 30.077 es que se instaura en nuestro ordenamiento jurídico las técnicas especiales de agente encubierto que ya hemos revisado y así también habíamos dicho la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos así como las operaciones encubiertas vamos rápidamente a cubrir estas dos para que tengamos todo el espectro sobre la mesa la circulación y entrega vigilada es una medida o técnica concebida inicialmente para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas así estaba concebido por la convención de Viena de 1988 pero luego se fue extendiendo a otros delitos graves de carácter organizado y tiene como finalidad perseguir con eficacia estos delitos a través de esta medida o en virtud de esta medida de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos según lo que establece el numeral 1 del artículo 340 del código procesal penal se permite que los bienes delictivos o las remesas o los envíos sigan su curso criminal sin que la autoría intervenga ¿correcto? a pesar de que se conoce que el delito está teniendo lugar hasta un momento posterior con la finalidad ¿de qué? de detener y desarticular el mayor número posible de los elementos integrantes de la organización criminal por ejemplo si se investiga una red de tráfico de órganos en virtud de esta medida de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos se permite que estos órganos que están siendo objeto de tráfico ilícito puedan ingresar al país o salir del país o circular dentro del territorio nacional inclusive sabiéndose que se puede intervenir y se puede interrumpir el circuito se deliberadamente se renuncia a ello con la finalidad de hacer un seguimiento cabal a todo el circuito que siguen estos bienes delictivos y poder desarticular y detener a la mayor cantidad posible de personas comprometidas en este delito en el caso concreto de tráfico de órganos igual opera también con delitos como el tráfico ilícito de drogas que es en el que con mayor frecuencia se utiliza esta medida especial de investigación lo que se pretende en buena cuenta es que una serie de bienes delictivos que en principio debían ser de inmediato intervenidos y debían ser detenidos quienes los tuvieran en su poder circulen como les decía por territorio peruano o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus agentes y siempre bajo vigilancia siempre bajo vigilancia con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a los expresamente fijados por la ley artículo 3 de la ley 30.077 así también como prestar auxilio a las autoridades extranjeras con esos mismos fines esta es una medida que no solo se agota en el territorio nacional sino que es una medida que bien puede constituir una forma de cooperación judicial internacional con otros países sobre todo hoy por hoy en un mundo como el nuestro globalizado en donde los bienes delictivos traspasan las fronteras y es necesario adoptar pues este tipo de actividades de cooperación el propósito de la norma entonces es simple legitimar no es cierto legitimar el seguimiento policial controlado de los bienes delictivos para localizar su origen y destino y con ello también a los responsables de las redes de producción o de distribución ¿en qué radica la importancia de la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos? en que esta medida debe ser considerada si es que lo vemos desde un punto de vista inmediato como una exención de la obligación que incumbe a las autoridades policiales y fiscales de denunciar y perseguir los delitos claro en principio y como regla la policía y el ministerio público está en la obligación están en la obligación de perseguir los delitos de los que tengan conocimiento esta medida de la circulación y entrega de vigila de bienes es una decepción a esa regla por lo menos en el plano inmediato ahora también persigue una finalidad mediata ¿cuál es? que a través de su incorporación válida al juicio pueda servir como material probatorio que fundamente una sentencia de condena entonces en el plano inmediato es una excepción a la regla que ordena que policía y fiscalía persigan el delito del que tienen conocimiento y a largo plazo o de manera mediata lo que busca es generar fuentes de prueba que puedan servir en un juicio en un plenario como sustento de una sentencia condenatoria luego tenemos las operaciones encubiertas la ley treinta mil setenta y siete de agosto del dos mil trece vigente desde julio del dos mil catorce incorporó estas llamadas operaciones encubiertas como un nuevo acto de investigación especial en el ámbito del crimen organizado básicamente para los delitos de trata de personas y los delitos contra la administración pública de corrupción de funcionarios que están previstos entre los artículos tres ochenta y dos al cuatrocientos uno del código penal el artículo trescientos cuarenta y uno guión a del código procesal penal que regula no es cierto las llamadas operaciones encubiertas concibe a estas como propio de la fase de diligencias preliminares de investigación es decir las operaciones encubiertas tienen un escenario reconocido por la misma ley procesal y ese escenario es el de las diligencias preliminares de investigación a qué está destinado o cuál es la finalidad de esta medida o acto especial de investigación está destinado a la tarea de identificar personas naturales y jurídicas así como bienes y actividades referidos o vinculados con el crimen organizado cuál es la finalidad que persigue esta medida de las operaciones encubiertas se trata básicamente de un acto de investigación restrictivo de la garantía de defensa procesal porque se realiza o se lleva a cabo sin conocimiento de los investigados requiere que la policía nacional que es el órgano que lo ejecuta sea autorizado mediante una disposición mediante una disposición motivada por parte del ministerio público estas actividades de averiguación policial por una parte importan la determinada protección de personas jurídicas y de otro lado una creación específica por parte del fiscal de personas jurídicas ficticias e incluso la modificación de personas jurídicas ya existentes es decir a través de estas operaciones encubiertas se genera una especie de protección especial de ciertas personas jurídicas ya existentes o incluso el fiscal puede de manera ficta crear personas jurídicas con el propósito por ejemplo de que estas personas jurídicas compitan con aquellas que están señaladas como presuntos actos de corrupción en determinadas licitaciones o procesos de selección si el fiscal por ejemplo trabaja sobre la base de la sospecha de que un determinado gobierno regional o una determinada municipalidad provincial viene de manera sostenida realizando procesos de selección amañados procesos de selección en los que se colude con un determinado empresario o un determinado grupo de empresarios puede crear ficticiamente una persona jurídica para que esta persona jurídica participe en esos procesos de selección y se pueda desde la cercanía del proceso de selección encontrar la información que permite esclarecer el caso ¿correcto? y esto no solamente tiene lugar en el campo de los delitos de corrupción de funcionarios sino también en el campo de los delitos económicos o tributarios que tienen como les decía vinculación con el crimen organizado entonces de lo que se trata es de verificar personas jurídicas ya creadas o personas jurídicas artificiales o simuladas para que intervengan en el tráfico jurídico y de ese modo puedan permitir que el fiscal conozca las actividades de otras personas jurídicas sus ocupaciones las funciones que cumplen cada uno de sus individuos y los bienes que están comprometidos en sus actividades al punto que incluso se pueden realizar por parte de estas empresas jurídicas fictas o aparentes contratos o negocios jurídicos para poder desentrañar para poder desenmascarar la actividad criminosa que se está investigando entonces se dice por ejemplo en nuestro país por el doctor San Martín Castro que estamos ante un acto de investigación indirecto porque a través de este acto de investigación restringiendo el derecho a la defensa y también en algunos casos el derecho a la propiedad se busca conocer la trama organizativa y funcional de concretas actividades delictivas del crimen organizado la eficacia procesal del resultado de una operación encubierta primero está condicionada a la estricta legalidad del procedimiento de autorización nuevamente debida motivación de la disposición fiscal autoritativa y la precisión de las operaciones encubiertas autorizadas principio de legalidad y segundo que en la ejecución de estas operaciones no se afecten de derechos que requieran de una autorización judicial expresa y no se lleven a cabo autorizaciones no permitidas entonces se puede valorar en el plenario el resultado de una operación encubierta por supuesto que sí en la medida en que se respete la legalidad en el procedimiento de autorización y en la medida en que la ejecución de estas operaciones no afecten derechos que requieran el permiso de un juez y no se lleven a cabo tampoco autorizaciones que no hayan sido autorizadas cualquier exceso evidentemente siempre va a jugar en contra de esta operación si las fuentes de prueba finalmente son de obtención legítima entonces el elemento de prueba que se obtiene puede ser valorado libremente por el órgano jurisdiccional y por lo tanto puede constituir un fundamento para una sentencia de condena ¿correcto? entonces de esta manera estimados amigos colegas estamos llegando ya a la finalización de nuestra presentación hemos tenido que de repente correr un poquito con las dos últimas técnicas especiales de investigación porque le hemos dedicado más tiempo a lo que yo creo que es el acto de investigación especial que tiene mayor vigencia y mayor utilidad como es el agente encubierto y el agente especial entonces ¿doctor nos escucha? parece que se están presentando algunos problemas con la conexión de internet y tanto Sí, doctores parece que se han presentado algunos inconvenientes de conexión de nuestro expositor en tanto ingresa nuevamente se ha abierto el chat para que podamos señalar nuestras preguntas les rogaría por favor poder ir dejando sus consultas por el chat más no no perdimos conexión doctor pero ya lo estamos se abrió la instancia de preguntas se ha abierto el chat para que puedan realizar sus consultas a ver demos tiempo ahí justamente tenemos una la procedo a leer doctor la decisión que se toma al considerar a una persona como agente encubierto o agente especial al tomar conocimiento de su existencia es posible de ser impugnado a ver en la medida primero estas son técnicas o actos especiales de investigación que se disponen de manera reservada como bien se ha indicado constituyen de entrada una afectación al derecho a la defensa procesal porque son actos de investigación que se disponen de manera reservada sin conocimiento de la parte afectada que en este caso es la parte investigada pero esto no significa que en ningún que en algún momento no se tenga que levantar el veto una vez que la medida ha sido ejecutada una vez que la medida ha surtido el efecto esperado es puesta en conocimiento del investigado para que el investigado pueda ejercer el control sobre la misma y ahí se pueda verificar por ejemplo si la disposición fiscal que autorizó al agente infiltrado es una disposición fiscal debidamente motivada si la medida resultaba excepcional necesaria y además proporcional debemos tener en cuenta también que una vez ejecutada la medida como cualquier medida de delimitativa de derechos dispuesta por el fiscal tiene que ser puesta a conocimiento del juez para que el juez ejerce el control de legalidad correspondiente esta medida de manera irrefutable está sujeta siempre a la confirmación judicial posterior y en esa medida también el afectado con ella puede impugnarla pero está sujeto siempre a que se levante el velo del secreto del mismo para que pueda evidentemente ponerse a conocimiento el investigado es una medida indudablemente sujeta a control jurisdiccional muy bien doctor muchas gracias tenemos una segunda pregunta en caso se omita cambiar el nombre de la gente encubierto los actos de investigación practicados devienen en ineficaz no definitivamente no como les indicaba no está lo expuesto a que en un caso concreto por descuido por desidio por olvido no se altere la identidad de la gente encubierto no se disponga una identidad oculta y este actúe con su nombre con su identidad real pero eso no invalida la medida lo que sí puede hacer es poner en riesgo la eficacia de la medida porque es más fácil para los miembros de la organización criminal identificar y reconocer a la gente encubierto si es que este se presenta ante ellos con su identidad real que si es que este se presenta con su identidad supuesta o alterada es una cuestión pragmática de mayor o menor eficacia de la medida pero desde el punto de vista jurídico procesal no se invalida por el hecho de haberse olvidado este detalle de alterar o y cambiar la identidad de la gente encubierta no es un requisito de validez muy bien doctor muchas gracias la siguiente pregunta es el agente especial al recaer en una persona ajena a la policía a cambio de que el beneficio a cambio de que a cambio de que beneficio puede asumir tan riesgosa función evidentemente se puede tratar de un denunciante que tiene un interés legítimo en que el delito que ha denunciado sea debidamente esclarecido puede tratarse de una persona con un interés